Con bellas palabras Amores me mientes Leo en tus ojos Que son elocuentes Con ellos desmientes Las lindas bobadas Que habrás inventado O pedido prestadas Amores Si no son de veras Solo son chimeras Aves pasajeras Como nubes de estilos Amores Cuando no estremecen Sueños me parecen Que se desaparecen Como el tuyo y el mío No pierdas tu tiempo No me hables de amores De nada te valen De quiebros ni flores Mis cinco sentidos Salieron de viaje Y la indiferencia Fue mi solo equipaje Amores Si no son de veras Solo son chimeras Aves pasajeras Aves pasajeras Como nubes de estilos Amores Amores Cuando no estremecen Sueños me parecen Ese desmayecen Como el tuyo y el mío Como el tuyo y el mío Como el tuyo y el mío Amores